Eduardo Linares, bienvenido a AOTD Cuéntanos un poco cómo llegas a estos Juegos Bolivianos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ante todos, saludarnos a todos Y bueno, con buenas proyecciones He estado entrenando muy duro, estuve de viaje en Europa Cerca de tres meses entrenando muy fuerte Y bueno, creo que me fue muy bien, ¿no? Regresé, estuve en Rio de Janeiro, en el campeonato sudamericano en el remo Y obtuve segundo lugar Y bueno, creo que ahora andando muy fuerte, ¿no? He estado entrenando, la verdad es que muy muy dedicado ya al deporte Porque justo acabo de acabar mi carrera de derecho He tenido un poco más de tiempo, ¿no? Y ahora estoy, yo creo que andando bien Esperemos, ¿no? Que pueda ser un buen papel, ¿no? Ahora y en los bolivarianos ¿Ese buen papel se puede resumir a una medalla? Esperemos, yo creo que sí No sé que para nada soy confiado Porque sé que vienen rivales fuertes Y definitivamente el deporte es exigente, ¿no? Y hay gente andando muy bien Conozco a muchos, por lo menos a dos personas De dos distintos países que han venido a competir contra mí Uno es de Chile Que es un gran amigo mío, fuera del agua Y él también anda muy muy fuerte ¿Cuál es su nombre? De... Ah, Kevin Grandon se llama Kevin Grandon Sí, un gran amigo Él va a ser un duro rival Sí, claro, él va a ser un duro rival Y he competido contra él dos veces En su país La primera, que fue el primer año que empecé a remar Quedé en segundo lugar ahí Y regresé al otro año Y gané Le gané a él y quedó segundo Y justo ahora se viene, pues Me enteré que ahora él es el ciclista Y vamos a enfrentarnos una tercera vez Esperamos que Esperamos todos los peruanos que le vuelvas a ganar a Kevin Ahora Compites en cines en dobles ¿Cómo es la afinidad con tu compañero en dobles? Bien, bien Estoy rambando con un chico que se llama Álvaro Él tiene 21 años Y creo que tenemos una buena proyección Tenemos buena química Somos muy buenos amigos Físicamente también somos muy parecidos Y creo que estamos andando bien Poco a poco nos vamos Conociendo más en el entrenamiento Porque lo que pasa en el deporte de remo Es que bueno Siempre he sido ciclista Pero cuando también compites en otros botes acompañados Que ya tiene que pasar en conjunto Requiere un poco más de tiempo Requiere muchas horas de entrenamiento en el agua Con las otras personas Para lograr Que se dé Un buen conjunto Una simetría Claro Una simetría Entre ustedes dos Ahora ¿Cómo estás entrenando? ¿Podrías decir exactamente cómo entrenas? ¿Qué es lo que te comenta tu entrenador Sobre tu performance? ¿Cómo entreno? Bueno Ahora Que regresé de viaje Y acabé con la universidad Estaba entrenando absolutamente todos los días Mis entrenamientos consisten en dos horas en la mañana Más o menos a las 7 Ahora tengo un poco más de tiempo Así que puedo dormir un poco más Me levanto a las 7 de la mañana Y entreno hasta más o menos a las 9 9 y media Y luego vuelvo a entrenar en la tarde En un turno de 5 a 7 Y tu entrenador ¿Qué es lo que te comento sobre tu desempeño? Mi entrenador bien Gianfranco Belleván Este Nos conocemos desde hace mucho tiempo Él Bueno Entrenado también conmigo en una época Él viene del club italiano Del cantieri italiano Y este Andamos muy bien Él me conoce muy bien Tiene buena predicción conmigo Y Y lógicamente Su desempeño Él es Es muy bueno Me ayuda mucho Tanto en los entrenamientos Como psicológicamente Porque Lo admiro en gran parte Porque él fue un Muy buen remero Él ahora es mayor Tiene Ya Ya es retirado Es entrenador Netamente Pero Hace 10 años atrás Él remaba Y este Era muy técnico Mucho más técnico que yo Era más O sea Yo soy más fuerte Porque soy pesado Pero él era ligero Pero La técnica que él tenía Era muy buena Por eso lo admiro mucho Ahora ¿Cómo te podrías calificar Como Como remero Como deportista En el remo Como deportista En el remo Bueno El remo es un deporte Que de verdad Necesitas mucho sacrificio ¿No? Este Te tienes que cuidar mucho En la parte De alimentación No tienes que Pernotar tanto Tienes que cuidarte mucho Descansar O sea Tienes muchas reglas En el remo Es un deporte De mucho sacrificio Y ¿Cómo eres tú En el remo? En el remo ¿Cómo te podrías calificar? ¿Cómo me podría calificar En el remo? Sí He cambiado ¿Qué cuál es tu perfil En el remo? He cambiado mucho O sea En estos últimos años Sobre todo En estos dos últimos años He tenido Creo que Una parte de madurez De confianza Creo que ahora Si en el agua Cuando era pequeño A veces de repente Me ponía un poco nervioso ¿No? Lo que pasaba Cuando era prácticamente Un novicio O a veces Cuando era juvenil Pero ahora Que arranquen los Juegos Bolivarianos ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se me pasa por la cabeza? Yo pienso que Los Juegos Bolivarianos Van a estar muy buenos Vamos a correr en el norte En la laguna De la albúfera De medio mundo Que es a media hora De la ciudad de Huacho Y la pista es espectacular Es muy buena Creo que Va a haber Una organización buena También Y Bueno En infraestructura Tenemos botes Para todos los países Todos van a competir Con botes nuevos Y este En ese caso Sí Yo creo que Va a ser una muy muy linda Y buena competencia Por último Dile algo A todos los peruanos Que te van a ver Competir en los Juegos Bolivarianos Bueno Decirles a todos Que Bueno Que nos apoyen Que nosotros Como deportistas Y sobre todo yo Voy a entregar El 100% En las dos reatas Que compito Y a dar lo mejor de mí Eso sí Les aseguro Hasta la última balada La voy a dar A morir Muchas gracias Fue Eduardo Linares Para AOTV Gracias